Carolina, 25 años, Aries, emprendedora, soñadora, pero ¿quién no lo es cuando se gana 280 millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro, el astro que te hace millonario, autoriza con juegos. Las entradas para pasear en los centros recreacionales de Arrochala y Santágueda se compran de manera anticipada en la página web confa.com Antes de viajar, recuerda tener el registro facial, confa contigo con todo, vigilado supersubsidio familiar. El premio mayor de la Lotería de Manizales para esta noche, sorteo 48-11, corresponde al siguiente número. Atentos a sus billetes, con el 5, 7, 1, 9, de la serie 119. Atentos al premio mayor de su Lotería de Manizales en este sorteo, 48-11, para este miércoles 9 de agosto, corresponde al 57-19 de la serie 119. Vamos en este momento a preguntarle al delegado de la Alcaldía de Manizales, por supuesto, si el resultado y también el sorteo en la noche de hoy son correctos y son aprobados. Muy buenas noches, delegado, y denos su veredicto en este momento, por favor. Muy buenas noches, los resultados del sorteo son correctos. Muchas gracias al señor delegado de la Alcaldía de Manizales por dar a conocer que este resultado es correcto y también es avalado en la noche de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.